los materiales a utilizar son fécula de maíz en este caso utilizaremos la marca maicena también utilizaremos lo que es un silicón transparente que es multipropósitos y este lo podemos conseguir en cualquier ferretería vamos a necesitar de un rodillo si esto va a ser para aplanar nuestra piel en dado caso que no tengamos un rodillo como éste podemos utilizar un tubo con este tubo la podemos amasar de igual forma vamos a utilizar un cuchillo para cortarle la punta a nuestro tubo de silicón también vamos a usar un par de cristales estas son aproximadamente de 5 milímetros se preguntarán ustedes de 5 milímetros pues está muy gruesa claro que está gruesa si se habrán dado cuenta ustedes cuando han adquirido o han comprado piel sintética en un tattoo supply la piel sintética viene aproximadamente de 2 milímetros o cuando mucho de 3 de espesor lo que aquí busco es de que darle un grosor mayor para que cuando estemos realizando la práctica podamos simular que estamos tatuando cualquier parte del cuerpo recuerden no todas las zonas del cuerpo tienen el mismo espesor de piel es por ello de que estoy tratando de hacer más gruesa la piel sintética para que hayan prácticas que introduzca dos milímetros un milímetro y medio otra donde necesite 3 otra donde necesite 4 etcétera algo muy importante que se me había pasado es el uso de nuestros guantes de nitrilo o de látex esto para no manchar nuestras manos cuando estemos manejando el silicón y la maicena de igual forma para no maltratar nuestra mesa yo le coloque un nylon y lo aseguré con cinta masking tape esto para que no se me mueva la bolsa pues bueno amigos vamos a empezar con este procedimiento